Nuestra imagen del día de hoy tiene nombre y apellido. Sergio Berni, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que fue noticia y seguirá siendo noticia en las próximas horas. En la cuerda floja, caminando, producto de lo que tuvo que enfrentar en las últimas jornadas, desde que Cristina Kirchner lo nombró, en realidad sin nombrarlo, hablando de la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires, el día de la militancia. Por primera vez Cristina en todos sus años, en la política, en sus dos presidencias y en esta vicepresidencia, habló de la inseguridad. Por primera vez lo hizo en el acto de la militancia y apuntó contra la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires. El responsable, Sergio Berni, Ministro de Seguridad. ¿Sabía Cristina Kirchner que además después, a las pocas horas, iba a aparecer una investigación periodística que lo apuntaba como evasor a Sergio Berni? Y por eso se adelantó las cuestiones que tiene todos los cañones apuntados y la incógnita es saber qué va a pasar con Sergio Berni. Un ministro que tiene una de las carteras más calientes en la provincia donde la inseguridad golpea fuerte, pero ahora parece que la política también le cae encima, ¿no, Gabriel? Así es, Fer, porque se está reuniendo la coalición cívica presentando una denuncia por lavado de activos contra este hombre, contra Sergio Berni y contra su mujer, también Agustina Propato, que es diputada provincial del Frente de Todos. ¿Por qué? Porque claramente tienen la información y dicen a inconsistencias en sus declaraciones juradas. ¿Sabes lo que dicen? Que en 2003, cuando asume como funcionario público, cuando vienen los Kirchner hacia el país, hacia la nación, declara 88 mil dólares de patrimonio. Las cuentas generalmente están en pesos en las presentaciones, pero lo trasladan a dólares y da 88 mil. Hoy, dicen en la última declaración jurada, da arriba de 3 millones de dólares. Un crecimiento que se va dando de manera exponencial y dan toda una larga listada de los bienes con los que cuentan Berni y Agustina Propato. Acá hay un tema, ¿no? Porque ayer había cierta confusión respecto al caso. No se trata de propiedades que Berni no tenía su nombre y tenía a nombre de un testaferro. No es el caso. Son propiedades que sí están a su nombre, pero que no estaban presentadas en la declaración jurada. ¿Esto es así? Algunas de ellas no estaban presentadas. Otras las fueron presentando en la declaración jurada. Algunas dicen hay inconsistencias que aparecen y desaparecen de la declaración jurada sin explicar el porqué. Respecto de un año a otro. Respecto de un año a otro. Sin que medie algún boleto de compra-venta o alguna venta. Y después vuelven a aparecer y dicen, en total hay 16 propiedades, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que tienen una mansión valuada en un millón de dólares en Bariloche, también tres departamentos en un lote ahí con vista al Nahuel Huapi y que no fueron consignados en su última declaración jurada. Algunos de ellos, Berni, lo declaró en declaración jurada, pero recién, ¿sabes cuándo? Horas antes de que se difundiera el programa de... Cuando le llevó la información de que iba a salir la investigación periodística y quiso adelantarse. Con lo cual, por ahí a lo mejor se puede adelantar a la denuncia judicial. Pero no era la denuncia periodística, que salió igualmente. Y ahora es la oposición, ¿no? El que le va a caer. Así es, le llevan una declaración, una presentación de Mónica Frade y de Juan Manuel López, dos diputados nacionales. Se van a presentar ante la Procelac, que es la Procuraduría de Criminalidad Económica y de la Daba de Activos. Y esto es lo que te decía antes. Dicen que en la primera declaración jurada, hablada de 88 mil dólares, después subió en algún momento a 1.450.000, cuando él era senador bonaerense, y ahora, en la última, después de la pandemia y todo, logró subir a 3.041.000 dólares, es decir, unos muy buenos negocios para el patrimonio del matrimonio Bernie Propato a la hora de ser empleados públicos, porque claro, todo este tiempo fue o secretario de Seguridad, o senador bonaerense, o ahora ministro de Seguridad de la Procuraduría. ¿La denuncia es por enriquecimiento ilícito? Por lavado de activos. Lavado de activos. Y si vemos, si viajamos un poco más, esta es la nota de La Nación. Esta que es una de las propiedades. Esta es una de las propiedades, las de Bariloche, que quedaron en la mira del programa PPT de Jorge Lanata. Y más abajo, si seguimos un poquito más, tenemos el listado, por ejemplo, de acá. 16 inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, 3 terrenos con cabañas en El Chaltén, en Santa Cruz, 2 fideicomisos en Escobar, y 3 departamentos y una mansión junto al lago de Navuelva Pig en Bariloche. ¿Esto tampoco lo tenía declarado? Algunas de estas cosas sí fueron declaradas, las que no estaban declaradas eran las de Bariloche, y las declaró ¿cuándo? El 20 de noviembre. Domingo 20 de noviembre, ¿qué día es hoy? 23 de noviembre, es decir, se acordó bastante tarde que tenía que declarar. Se acordó un domingo, se levantó un domingo a la mañana y dijo, ah, me acordé que no declaré tal... Tomó unos mates y se fue a declararlo. Sí, hubo una discusión ahí entre los abogados, los abogados de Berni y los periodistas de PPT, porque dicen que en realidad tomaron mal la fecha, pero después los periodistas demostraron y dijeron, no, el 20 de noviembre fue cuando se hizo la presentación. Bien, la verdad que la denuncia es fuerte, ¿no? Habrá que ver si puede resistirlo políticamente esto. Berni, que ya tiene la cuestión de la inseguridad, que es su materia de trabajo, y ahora esta cuestión política en la cual va a tener que no solo responder a la justicia, sino internamente en su espacio. Sin duda. En realidad, espacio el cual dice que ya no pertenece. Sí, por lo menos ya no es más cristinista, pero está torpedeado por todos lados porque los intendentes también están pidiendo... ¿Hoy la única defensa política la tiene de parte de Kicillof, del gobernador? Sí, y te diría que sí porque no tiene a otro. Esa es la respuesta que te diría ahora. No hay reemplazamiento.